Pero escuchemos al alcalde de Cajeme de qué se trata esta situación, porque pues a mí me llega mucho, es como si dijeran que los naranjeros se tendrían que ir a Phoenix, a Phoenix, imagínese, qué golpe, pero qué está pasando, alcalde Javier Lamarca, te saludo con gusto, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gusto saludarte, gracias, disculpa, un duende se nos metió por acá y no te escuchábamos, pero a ver, ¿cuál es tu versión al respecto? La directiva ya que nos ha querido hablar, es un tema sensible, decíamos es como si en Naranjero se quisiera ir a Phoenix, pero a ver, ¿cuál es tu versión de lo que está pasando, alcalde? No, no, pues muy sencillo, hay un contrato que se firmó de concepción con el Club Yachtis para el uso del estadio, es un contrato que establece 5 millones de pesos por temporada, un millón en boletos en dichas para repartir entre los niños, entre los jóvenes, escasos recursos, por temporada, un millón de publicidad y 3 millones que tienen que pagarse al ayuntamiento. Bueno, sí, te escucho, te escucho, alcalde. Sí, tienen que pagarse al ayuntamiento, y bueno, pues desde que inició el uso de esta salvia, el estadio nuevo, no se ha ingresado un solo peso al ayuntamiento de esos 3 millones. Esa es la situación, actualmente se deben 27 millones por pago de los 3 millones, 42 millones por recargos, en total alrededor de 70 millones de pesos, ese es el de lo que tiene que ya dice, únicamente por la parte que tendría que ingresar al ayuntamiento. Esa es la situación, y pues bueno, yo tengo la obligación de requerir el pago de estos recursos que se obtienen, se pueden usar, para incentivar el deporte en nuestro municipio, ¿no? Hay muchísimos requerimientos, muchas necesidades de apoyo al deporte, y pues serían de mucha actividad estos recursos. ¿Desde cuándo debe, Jacky? Desde antes, o sea, desde que se inauguró el estadio nuevo, nunca ha habido un pago, nunca ha habido un ingreso por ese concepto a las arcas del ayuntamiento. O sea, no le habían cobrado nada, es decir, nada pagaba el estadio. Sí, 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 pero no se ha pagado. Bueno, por eso, bueno, le cobraba y no pagaba. Ah, sí, o sea, ahora, ellos dicen que porque han hecho una serie de obras, y también, o sea, si se han hecho obras, hay que practicar, hay que ver, hay que revisar. El contrato está diciendo claramente que cuando se va a hacer una obra, primero tiene que acordar con el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que aprobar, y una vez que se aprueba, pues ya se hace la obra, y esa obra, una vez que se comprueba, pues se va descontándome. Bueno, pero en este caso es 60.000 obras, pero nunca ha habido ese procedimiento que establece el contrato, y no tenemos obras registradas nosotros, ni aprobadas por parte del ayuntamiento. No decimos que no se hayan hecho, en todo caso había que verlas, había que platicar, y había que acordar. No se trata de hacer algo que sea vital, solo de lo razonable, para el bien de las dos partes, para el bien del ayuntamiento, del municipio de Caguelo, por supuesto, y para el bien del deporte, del fútbol, y del cunyacis. ¿Y no se han sentado a platicar, alcalde, tú y la directiva? Hemos platicado una o tres veces, pero no he tenido acuerdo, porque ellos existen en qué modelo, en tratar de no pagar, no ha habido esa asociación. No, yo estoy en la mejor supervisión, por supuesto, que estoy en la mejor supervisión de platicar, de abordar, de acordar lo razonable, y de impulsar el ayuntamiento, porque el problema no es con el ayuntamiento, pero no es con el equipo yaquis, ¿no? El asunto es sencillo, el asunto empieza, que tiene que tener un contrato, el que tiene que pagar lo que el compuesto establece, así es sencillo. Pero los casos de mejor supervisión de platicar, de acordar, tienen ciertos mejores términos de un intermedio. ¿Y ellos no quieren ni abonar? O sea, no tienen ni plan de pagos, ni te dicen, a ver, bueno, hemos hecho tanto, nada, nada. No, pero me dio la atención que ellos no van a acercarse, pues, no se acercan, litigan en medios, en fin, pero no, no, nosotros estamos en la fecha de policía, no hay una precisión de arquitectura en nuestra parte cerrada, al contrario. Por supuesto que nosotros queremos que el libro continúe en nuestro municipio, que amamos el libro, en tu casa, pues, de hecho, bueno, no se han venido a tener el patrimonio de esa tradición, de esa cultura, que amada en nuestro pueblo, que es el del golpe. Entonces nosotros queremos que continúe con yaquis, por supuesto, y vamos a hacer que continúe, porque es un patrimonio del pueblo de Castillo, ¿no? Claro. De no pagar ustedes van a cerrar el estadio, ¿o cuál sería? No, 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 no. De parte del ayuntamiento Sí, sí, sí No hay ningún protesto Para que digan Que no, no, no para nada En todo caso Lo que no se sabe es que En el momento El detalle del muerto Del chantaje cuando hay Es una petición acústica Y en caso de América Eso sí me parece correcto Que amenacen Una tradición y una cultura Histórica Que va en nuestro corazón Por el amor al del hoy Pero no, no, no Estamos en la mejor disposición De llegar a una cosa Tú lo ves como chantaje, alcalde Estás viendo un chantaje Una especie de amenaza Para ti es una amenaza Es un chantaje Yo creo que no es correcto Es una actitud profesional Y más como nosotros Hemos demostrado Que tenemos una actitud De diálogo De acercamiento No hemos sido intolerantes No hemos sido prepotentes No hemos sido autoritarios Nunca hemos actuado de una manera Que pongan en riesgo La actuación La operación De parte de ellos Entonces Yo creo que tiene que Sentarnos con la budez ¿Qué le dirías a la directiva ¿Qué le dirías a la directiva? ¿Qué le dirías a la directiva? ¿Qué le dirías a la directiva o al respecto? Que se sentara a negociar Como dices tú Hay una apertura Me queda claro Del municipio O más bien Te cambio la pregunta también Y te reitero Si no pagan Si no se acercan ¿Qué va a pasar? Pues ojalá que sí alcalde Porque imagínate Que se vayan los yaquis A Tuxón Digo Y ya sé que hay muchos sonores Y a Tuxón Digo Está la mitad de Tuxón Está de Sonora Pero Yo creo que En este caso Si el pueblo Tiene esa sensación El pueblo Tiene esa sensación La responsabilidad De defender los intereses Del municipio Entonces Yo creo que Aquí las dos cosas Son válidas En un lado No queremos que se vayan No se van a ir Por supuesto Y por otro lado Si queremos que se acerquen Bien un acuerdo Para que vayan pagando No, sin duda Sin duda Por eso te digo Ojalá que se acerque Que las ambas partes Ahorita decíamos Y yo reitero Lo que decía Ahorita Las dos partes Se tienen que sentar A negociar Porque también Tenemos que cumplir A ver No nos gusta cumplir Aquí Y la administración Y la administración De acá cobra Hasta por las preguntas Es decir En ventanilla Tengo una deuda No tenías Pero ya tienes Por venir Entonces digo Cobran todo Y digo Mientras haya obra Digo No nos gusta Que haya autoridad Yo creo Que sí Tienen que sentar Las dos partes Ojalá Alcalde Ojalá Que haya Ojalá Que haya Entendimiento De las dos partes Todos tenemos Que cumplir Lo que nos responde Totalmente Totalmente Y además Eso que le dieron También una patente Corso Y si tu versión Dices No han pagado Desde que se concesionó El estadio Porque nacieron Casi juntos El estadio De Hermosillo Y el estadio De Cajeme Es decir Son 10 años ¿Por qué no le cobraron? No, no, no Es que es parte De este país Te agradezco mucho Ojalá Alcalde Que haya Esta disposición De ambas partes Estamos en contacto Gracias Igualmente Alcalde Cajeme Pues es que reitero Todos debemos de cumplir No nos gusta Digo Porque el estadio A ver Ojalá René Arturo Rodríguez Lo buscamos ayer Nos dé Una entrevista Si es necesaria Su versión Porque por lo pronto Ahí está La situación ¿Cómo la ve usted? Muchos comentarios Al respecto Del tema ¿Por qué no le cobraron? Muy bien Es decir ¿Por qué no le cobraron? Bueno Gracias por ver el video.